Ministerio del Interior Estoy trabajando a nivel nacional, cinco ciudades, estuve en la ciudad de Cuenca, estuve en la ciudad de Porto Viejo, Quito, Esmeraldas, Gambato y último aquí, Guayaquil. La capacitación es para personas sordas, si está nuestra capacitación aprendemos la comunicación, como decimos romper las barreras del silencio, es decir podemos comunicar con personas con dientes, personas con sordos. Decimos por ejemplo, les saludamos por los días, por las tardes, por las noches, que puedo ayudar, que necesita, muchas cosas. Bueno, las personas solamente es lo básico, lo básico, lo más básico, también es por dos semanas de aprender lengua de señas, para poder comunicar con personas sordas, como servicio público. Ahorita estamos aprendiendo el lenguaje de señas de las personas sordos, mudas. Como Policía Nacional es para tener mayor facilidad para podernos comunicar con las personas que sufren estas discapacidades, ya sean físicas, auditivas y de esta manera ayudarles en lo que ellos necesitan. Que se acerquen a nosotros y sientan que nosotros también hablamos el mismo lenguaje. Realmente, como todo al principio es un poco difícil, pero ya con la práctica y con la enseñanza del profesor se nos ha facilitado mucho el aprendizaje. En los UPCs va muchas personas que necesitan ayuda, a veces van sordos, uno como ya sabe hablar, entonces les puede ayudar, puede saber lo que ellos necesitan, lo que les pasó y de esta manera colaborarles. Ministerio del Interior Ministerio del Interior